Bueno, ya terminó la preca, pero ya estamos en la verbena, en el ex-colegio Santa Ana, tradición de Santa Cruz. Estoy con la reina del carnaval, Aitana. Muchísimas felicidades esta noche. Te luciste, la gente vino. A pesar que ya pasaron las fiestas de fin de año, pero la gente increíble. ¿Cómo espera el carnaval? Buenas noches, así es. Bueno, estamos en la verbena popular. Primera precarnavalera, Chek. Hemos cumplido con el pueblo cruceño. De verdad que estoy muy feliz por todo el cariño brindado. Y así es. Mirá cómo es la gente, cómo es Santa Cruz, que le encanta también disfrutar de este carnaval. Que ya estamos a días nada más. Estuvimos a días de que ya disfrutamos, obviamente, del inicio de año. Y ahora la gente también sigue disfrutando acá del carnaval. Así que, bueno, agradecerle a la gente por todo el apoyo. No solamente de Santa Cruz, sino de todo Bolivia, de la gente que vino del exterior a disfrutar del carnaval. Y esperemos también que se quede un largo tiempo hasta los tres días de mojazón. Me imagino que ya esperaba la primera precarnavalera. Más que Navidad y Año Nuevo. Así es. Bueno, y como se dice, ¿no? El cruceño es carnavalero, pero de corazón. Y creo que, bueno, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura carnavalear también. No solamente buscando los olgorios, no solamente buscando quizás el tema de la fiesta, sino que también es enseñanza, ¿no? El carnaval y creo que aprendemos mucho de nuestra cultura, nuestras costumbres, tradiciones. Obviamente, ahora que nosotros estuvimos hablando, estuvimos en la temática de la época colonial. Así que, bueno, yo también estaba luciendo un traje colonial de la dama antigua señorial de las majas, como podemos decirle, con algo característico que es el abanico. Así que, la verdad que, bueno, este tipo de actividades nos llenan mucho, nos llenan a los cruceños y es de verdad inimaginable todo lo que viví hoy. ¿Cómo lo disfrutaste esta noche? Espectacular, la verdad que inimaginable, o sea, no puedo expresar todo el cariño, todo el amor que sentí de la gente, los niños, cómo gritaban mi nombre, tarareaban y cantaban, me saludaban, me mandaban besos, me hacían corazón. Entonces, el cariño brindado hasta ahora realmente es espectacular y les prometemos todo para el carnaval. ¿Soñaba con ser reina de Santa Cruz? Claro, la verdad que, bueno, soñaba con ser reina del carnaval de Santa Cruz. Ya se hizo realidad este sueño y es lo que digo siempre también, al mencionar que yo soñaba con ser reina del carnaval, quiero incentivar y quiero motivar a las personas, a todos los niños a que sigan soñando, porque los sueños se cumplen siempre y cuando no los trabajen. Ese es el mensaje que le da para toda la gente soñadora. Así es, el mensaje que les doy a toda la gente soñadora, creo que puedo decir que hasta el día de hoy soy un claro ejemplo de que los sueños sí se cumplen. Lo digo por el sueño que estoy cumpliendo ahora, que lo estoy haciendo en realidad. Más adelante quiero cumplir más sueños, espero poder hacerlo, pero hasta hoy realmente estoy viviendo un sueño, pero espectacular. Muchísimas gracias, Itana. Viví tu noche, pasala bonito. Todavía está largo el carnaval, faltan tres prescas, se viene el corso y los tres días. Así es, la verdad que, bueno, tenemos un montón todavía de camino, lo que nos queda por recorrer, así que la gente disfrute que este carnaval es de todo Santa Cruz, antes de todo Bolivia, la gente puede venir, están las puertas y los brazos abiertos para todos los que quieran disfrutar del carnaval cruceño. Gracias. ¡Fuerza, ansiosos! ¡Eso! ¡Viva el carnaval! ¡Que viva!